Una vez más la reputación de Karina Machoco queda puesta en la mira tras el escrache que la actriz Fernanda Vives hizo hoy en su contraluego de que la productora de A la Tarde la dejara fuera del móvil y no le permitiera ir al piso para tener su derecho a réplica en el caso de La Tota. La famosa hizo un fuerte descargo en contra de la conductora, publicó chats privados y trató de basura a Machoco. Pero no solo eso, también etiquetó a Cintia Fernández, quien con mucho gusto se sumó a las críticas y la terminó de destrozar. En esa línea, la bailarina, Cintia Fernández, que tiene una rivalidad cazada con Karina Machoco por haberle dado espacio en A la Tarde a su vecina en el caso del ataque con Gas Pimienta, respondió al llamado de Fernanda Vives y lo hizo con un vídeo de ovación. Fernanda, 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 al fin alguien lo dijo. Por Dios, ¿qué hace esta mujer levantando una bandera que la verdad no representa a ninguna de nosotras? Es una conductora que a mí no me gusta. ¿Sobreactuada? ¡Uf! Por mil, arrancó el vídeo Cintia Fernández. Le chupa un huevo a las víctimas, así hace. Vos no vas a su programa y te sienta gente que fue violenta con vos, a gente que te va a defenestrar. Así funciona. Me hace acordar a las viejas épocas de extorsión de, ah, no venís a mi programa. Y te hacían mier asterisco asterisco, afirmó Cintia. Es una mina que cuando le conviene hace el tema, cuando le conviene no le importa a las víctimas y se cansó de sentar a un tipo que hoy está condenado por la justicia y no le dio derecho a réplica a Fernanda Vives y a un montón de mujeres. Un tipo que hizo o que hizo, que le cagó la vida a una chica con muchas carencias, su empleada que cuidaba de sus hijas, remarcó la bailarina en el vídeo de Apoyo a Vives. ¿Qué dijo Fernanda Vives que disparó el estallido de Cintia Fernández tras publicar los chats de su charla con la productora de A la Tarde? Fernanda Vives hizo varias historias donde arremetió contra Karina Machoco. Yo tenía pactado un móvil para hoy para poder dar mi derecho a réplica en un programa donde durante dos años sentaron a la Tota Santillán a hablar barbaridades de cada una de nosotras las víctimas y nunca se nos dio la oportunidad de hablar a nosotros. Siempre se le dio lugar de hablar a él porque, porque Karina Machoco es una basura. Es una basura de persona que nos revictimiza a nosotras todo el tiempo, contó Fernanda Vives. En medio de esta pelea, se sumó Cintia Fernández, quien hace menos de dos meses fue noticia por sus fuertes críticas a Karina Machoco. La bailarina repudia el hecho de que la conducta le dé voz un hombre que fue condenado por violencia. A las víctimas las basurea. Es una femitrucha. Bravo, Fernanda Vives. Todo eso, super습니다. Hasta la sight. Hasta la believeda. Hasta laei. Hasta la próxima.